La Piazza de San Pietro, en el Vaticano, es la más famosa y conocida en todo el mundo. Es realmente majestuosa. Este es el sitio más importante del Vaticano. Su esplendor se debe a la genialidad, nada menos que de Gian Lorenzo Bernini, que fue su diseñador y dirigió su construcción inicial. Esta comenzó en 1656 y se terminó 11 años después, en 1667. Pero antes de continuar con esta historia, te recuerdo suscribirte a nuestro canal. Y te recuerdo también que estamos en Facebook, en Instagram y en X. Y siempre como Las Historias de Adelina. Síguenos. La plaza fue diseñada para acoger el mayor número de pieles posibles cada vez que el Papa se dirige a la multitud desde el balcón de la Basílica de San Pedro. La estructura de esta plaza representa los brazos extendidos de la Iglesia, acogiendo a todas las personas que vienen aquí para recibir la bendición del Papa. Esta plaza se construyó como un gran esfuerzo del papado para embellecer y modernizar la ciudad del Vaticano. También fue una manera de manifestar un renacer de la Iglesia Católica durante la Contrarreforma. Pero, ¿y qué es eso de la Contrarreforma? Fue un movimiento de la Iglesia Católica que surgió durante el siglo XVI como una respuesta a la Reforma Protestante de Martín Lutero. Fue cuando la Iglesia vio la necesidad de renovarse para hacer frente a las críticas de los cristianos que estaban separados de su seno. Y tal vez lo más importante de destacar durante la Contrarreforma fue precisamente la fundación de nuevas órdenes religiosas, en especial la creación de la Compañía de Jesús, comúnmente conocida entre nosotros como los jesuitas. Aquí, en el centro de la plaza, hay un obelisco traído por el emperador Calígula en el siglo 37 después de Jesucristo. Este es el obelisco. Y tal vez ustedes recuerden quién fue Calígula, que fue un emperador romano muy extravagante. Se volvió loco. Se dice que hasta quiso nombrar a su caballo como cónsul, que fue además un tirano tan cruel que solamente pudo gobernar durante cuatro años porque fue asesinado en una conspiración armada por su propia guardia pretoriana, por varios senadores y por la élite romana de la época. Imagínense ustedes que este obelisco tiene dos mil años de estar aquí como un testigo silencioso de la historia. ¿Cuánto tendría para contarnos si pudiera hablar? Aquí hay también dos fuentes que son espectaculares. La primera fue diseñada y construida por Carlo Maderno, un arquitecto barroco anterior a Bernini. Su obra más conocida es haber terminado la fachada de la Basílica de San Pedro, lo que marcó un hito en la arquitectura religiosa de la época, pues marcó la entrada de la iglesia más importante del mundo cristiano. El otro manantial que encontramos en esta plaza fue diseñado por el propio Bernini, ambas fuentes crean un precioso juego de agua y de luces que fascina a todos los que vienen aquí de noche. Tal vez la imagen más reconocida de esta plaza sea la vista panorámica de la Basílica de San Pedro que estamos viendo detrás de mí. Aquí, desde la vía de la conciliación, como se llama, la amplia calle que nos trae hasta la Plaza de San Pedro. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre la Plaza de San Pedro, con su belleza atemporal y de profunda significación cristiana, que inspira diariamente y acoge a todas las personas que vienen aquí, sean cristianos o de cualquier otro credo. Esta plaza es además un faro, tanto de la fe como de la cultura, en el propio corazón de la ciudad del Vaticano. Así tal, y como les he venido diciendo en estos días, vamos poco a poco descubriendo esta maravillosa ciudad de Roma, que hoy, en nuestro video de hoy, se confunde con el Vaticano. Y me propongo contarles al menos la historia de las ocho plazas más importantes de esta maravillosa ciudad eterna. Roma, una ciudad llena de cultura y de historia, un verdadero paraíso para cualquier historiador. Esta vez, desde el centro del Vaticano, sitio imponente y también eterno, como su vecina Roma. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos de nuestro canal, uno sobre la vía de Icoronari y otro sobre la fuente Aquamarcha, precisamente vecina a esta plaza. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hoy, aquí, desde Ciudad del Vaticano. ¡Hasta pronto!